La influencer de Hobo que abiertos a sus seguidores Kaeli se encuentra en la cima de su carrera como influyente de las redes sociales. Con 7 millones de seguidores en Instagram y otros 15 en YouTube, apareció recientemente en un video de Drake Bell, Fuego Lento. Por si fuera poco, Kaeli está de festejo por su cumpleaños y para celebrarlo, regaló a sus fans una atrevida foto en bikini. A horas de mi cumpleaños, OMG. Estoy muy feliz mis amores. A disfrutar de la vida. A sonreír. A amarnos más a nosotros mismos. Esta soy yo. Hola sonrisa leve me llamo Kaeliola Kaeli Sipuz ya va a ser mi cumple. Ay por cierto, ya va a ser mi cumple sonrisa leve jaja los amo. Gracias por estar conmigo, escribió. En pocas horas la imagen de la influencer mexicana ganó cientos de miles de, me gusta, y comentarios picosos. No se puede olvidar que hace un año Kaeli se vio en medio de un escándalo por la filtración de un supuesto video íntimo que causó revuelo. Al final ella continuó con su carrera de manera exitosa. Este es el video en el que aparece Kaeli con Drake Bell. Ellas son las youtubers latinas más bellas del momento. ¡Suscríbete al canal!